No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene en tu boca Que domina mis antropos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Dirás en qué me sientes claro Y amo del universo No sé qué tiene en tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antropos Y a mi sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan Que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo Y amo del universo Del universo Del universo La mosita La mosita Y no son negros Porque lo negro Porque lo negro Siempre es dolor Y la mosita Que yo más quiero Tiene los ojos Color de amor No fueron grises Por no ser tristes Porque lo triste No es para mí Y no son verdes Porque lo verde Es esperanza Y la tengo en ti Y no son negros Porque lo negro Porque lo negro Siempre es dolor Y la mosita Que yo más quiero Tiene los ojos Color de amor Y la mosita Que yo más quiero Tiene los ojos Color de amor Y la mosita Y la mosita Y la mosita Y la mosita Que murmuren No me importa Que murmuren Que me importa Lo que digan Que digan Que no te quiero Que digan que no me quieres, que tú me estás engañando Que vienes por mi dinero, ríete de pareceres Y de lo que se miren, que mientras seas como eres Que murmuren, que murmuren Que mientras seas como eres, que murmuren, que murmuren Que murmuren, no me importa que murmuren Que me importa lo que digan y lo que piense la gente Si el agua se aclara sola al paso de la corriente Que murmuren, que me importa que murmuren Que digan que no te quiero, que digan que no me quieres Que tú me estás engañando, que vienes por mi dinero Ríete de pareceres y de lo que se miren Que mientras seas como eres, que murmuren, que murmuren Que mientras seas como eres, que murmuren, que murmuren Yo sé que te han dicho que no valgo nada Que vivo tan solo para los caprichos de tu corazón Si a nadie le pido y a nadie le ruego A quien le preocupa A quien le preocupa si vivo o si muero Por esta pasión Quien sepa de amor es que caiga y concorrenta Que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de demores Si yo soy dichoso teniendo de cerca Que le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón Quien sepa de amor es que caiga y concorrenta Que me dejen solo, que me dejen solo Que me dejen solo, sufriendo en silencio mis penas de demores Si yo soy dichoso teniendo de cerca Que le importa a nadie si eres luz y sombra de mi corazón Si eres luz y sombra de mi corazón Tu vida ve enterrándose en mi vida Y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti Yo quiero que lo jures por la Virgen Que tu amor eternamente me lo brindarás a ti Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te toque Me nubla de egoísmo tu dulzura Cariño que por grande me disloca Forzándome a inclaustrar tu corazón Yo quiero que tu amor sea como el mío Y que los celos te confundan para sentirme feliz Tu vida ve enterrándose en mi vida Y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti Yo quiero que lo jures por la Virgen Que tu amor eternamente me lo brindarás a mí Mis ojos no se cansan de mirarte Y mis labios de besarte Y así lo espero de ti No quiero ni que el viento te toque Me nubla de egoísmo tu dulzura Cariño que por grande me disloca Forzándome a inclaustrar tu corazón Yo quiero que tu amor sea como el mío Y que los celos te confundan para sentirme feliz Para sentirme feliz Para sentirme feliz Una brisa con perfume de violeta Mil estrellas te regalan su pulgo Un recuerdo que me llena de tristeza Y una copla convertida en oración Aquella noche que yo te conocí María del Carmen Sin tu saberlo Sin tu saberlo me enamoré de ti María del Carmen María del Carmen Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me gusta tu pelo Y todo el embrujo Y toda la gracia Que tiene tu cuerpo Y todo el embrujo Si me desprecias No sé qué voy a hacer María del Carmen Si no me quieres Si no me quieres Si no me quieres De pena moriré María del Carmen María del Carmen María del Carmen Si no me quieres Si no me quieres De pena moriré María del Carmen ahora que lo sabes, deja que te quiera, deja que te ame, deja que te quiera, María del Carmen, María del Carmen. Uno del otro fuimos un día, y hoy como extraño nos encontramos, que cambios bruscos tiene la vida, pensar que aún no ha pasado un año, ese cariño fue flor de un día, tantas promesas y juramentos, tanto cariño, tanta alegría, como a secas la llevó el viento, pero yo sé, que allí en el fondo de tus pensamientos, guardas prendida, la llama ardiente de ese sentimiento, porque no puede ser, y olvidarás en tan corto tiempo, el amor que nos juramos, y hoy tengamos que encontrarnos, cual dos extraños. ese cariño fue flor de un día, tantas promesas y juramentos, tanto cariño, tanta alegría, como a secas la llevó el viento, pero yo sé, que allí en el fondo de tus pensamientos, guardas prendida, la llama ardiente de ese sentimiento, porque no puede ser, que olvidarás en tan corto tiempo, el amor que nos juramos, y hoy tengamos que encontrarnos, cual dos extraños. Dios te ha dado la gracia del cielo, María Dolores, Y en tus ojos, en vez de miradas, hay rayos de sol, déjame que te cante, morena, de mis amores, un bolero, un bolero que ensalce tu cargo, que es tan español. Olé, 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 te mueves mejor que las olas, y tienes la gracia del cielo la noche en tu pelo, mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan pintureros, que cuando los miro de cerca, rendido en su embrujo, soy tu prisionero. Olé, olé, envidia te tienen las flores, pues llevas esencia en tu entraña del aire de España. María del Flores, olé, olé, por linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte piropos, María Dolores, me canto un bolero. Olé, olé, envidia te tienen las flores, pues llevas esencia en tu entraña del aire de España. María del Flores, olé, olé, por linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte piropos, María Dolores, me canto un bolero. Olé, 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 olé. Olé, 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 ol Como el agua del río que pasa y no vuelve, como un soplo del viento, como un copo de nieve. El amor que encendimos tristemente se muere, como el agua del río que pasa y no vuelve. Fue tan corta la historia y tan largo el olvido, fue tan dulce la gloria de adorarte rendido y mirarme en tus ojos y saberme, querido, que no puedo creerlo, no es verdad que te has ido. Como el agua del río, no es verdad que te has ido. Fue tan corta la historia y tan largo el olvido, fue tan dulce la gloria de adorarte rendido y mirarme en tus ojos y saberme, querido, que no puedo creerlo, no es verdad que te has ido. Como el agua del río, no es verdad que te has ido. Con un te quiero en los labios, y en el pecho una mentira, en la fuente te esperaba. Cuando la tarde moría, te vio la fuente marchear, la luna besó tu cara y el clavel que me dejabas me dijo que no volverías. Fuentecita, fuentecita, dile que me estoy muriendo que su carita morena siempre está en mi pensamiento. Fuentecita, 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 ¿tú que me viste quererla tanto? Entre sus aguas lleva mi llanto, lleva mi llanto, lleva mi llanto, donde ella esté. Anoche estuve en la fuente donde siempre te encontraba y en sus aguas cristalinas no se veía tu cara en medio del olivar y guitarras de luna y viento acompañan un lamento que rasga la noche gitana Fuentecita, fuentecita, dile que me estoy muriendo que su carita morena siempre está en mi pensamiento Fuentecita, fuentecita, tú que me diste quererla tanto Entre sus aguas lleva mi llanto, lleva mi llanto donde ella esté Entre tus aguas lleva mi llanto, lleva mi llanto donde ella esté Pensé que alejándome de ti Y te olvidaría que tus besos y caricias no dejarían huellas en mí Que nunca, nunca de tu amor me acordaría Que jamás esas aguas querría beber Pensé que alejándome de ti me olvidaría Y que tarde o temprano volvería a creer Pero vivo encadenado a tus recuerdos En un cautiverio sin sol y sin luna Y así moriré Pensé que alejándome de ti te olvidaría Y que tarde o temprano volvería a creer Pero vivo encadenado a tu recuerdo En un cautiverio sin sol y sin luna Y así moriré Pero vivo encadenado a tus recuerdos En un cautiverio sin sol y sin luna Y así moriré Y así moriré Y así moriré Y así moriré María Jesús María Jesús Eres toda mi inspiración Tus ojos son como la luz Que alumbra mi amargo vivir Si pienso en ti Es pensar en la gloria Es vivir dulcemente María Jesús Te quiero Mujer divina Tan solo Tan solo Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti Quisiera Que tú me amaras Como yo te adoro María Jesús Quisiera Que tú me amaras Como yo te adoro María Jesús María María Jesús María 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 Jesús